El que ve este video se suscribe ahí debajo a mi canal y también el link para votar en Premios Q está ahí debajo y apoyar a este servidor como locutor del año, gracias a todo el que lo ha hecho, que ha votado el que no ha podido, ahí debajo está el link, así que entren El Alfa, el Jefe, voy a hablar de él No sé si recuerdan que hace unos días yo publiqué y hablé aquí de qué pasaba con El Alfa en cuanto a las nuevas canciones Bueno, tengo entendido que El Alfa firmó un nuevo acuerdo con una multinacional Todavía no sabemos cuál es el acuerdo con Universal, si mal no recuerdo Para los artistas de su compañía, los artistas que están en su compañía La Kikada, el mismo Yomel Meloso, La Manta que de manera pública se ha dicho que no es de la compañía pero que todavía El Alfa continúa dándole su apoyo Un acuerdo favorable para todos ellos y también para El Alfa, el Jefe y los que en el futuro entren al Jefe Record O sea que hay un acuerdo que se ha firmado con ejecutivos de esta multinacional El Alfa, el Jefe, ha publicado desde anoche para los que se preguntaban dónde estaba metido, qué pasaba con él que no estaba tirando canciones nuevas Recuerden que nos acostumbró El Alfa a tirar música de unos 15 días en unos 15 días de manera continua a veces duraba un mes pero lo hacía con canciones pegadas y lanzar esa hacía que la que estuviera pegada tomara una baja pero lo mantenía a él posicionado y durante mucho tiempo dentro de los tres artistas siempre en RD más pegados en los últimos dos años Recuerden, tiraba canciones como Pajamá y Cabenet le montaba arriba cuando tiró el mismo Silenciador con Cardi B que fueron canciones que salieron una tras otra y de manera continua de parte del Alfa Ya en esta nueva etapa de su carrera donde ya ha ido a Viña del Mar grabado con Bad Bunny que lo hizo en ocasión anterior pero Bad Bunny no estaba al nivel que ya está hoy graba entonces con Cardi B que le da entrada a otro mercado colabora con artistas y DJs mundiales como el tema de Diplo viene con Snake tengo entendido que viene una colaboración otra nueva canción con Pitbull y Tito el Bambino o sea que todos los parámetros están dados y los puntos claros para el desarrollo continuo de la carrera del Alfa el Jefe solo que él dijo que va a tomar y va a durar más tiempo trabajando los sencillos porque le ha dado más resultado más entrada económica oigan bien oigan bien porque si una canción dura más tiempo pegada pues es más dinero a diferencia de que si tú le matas una tiras una arriba y esto también suma que le dedica más tiempo a trabajar las canciones y quizás a distribuirlas en otros lugares fuera de República Dominicana porque al final es un trabajo de promoción no sé si ustedes me están entendiendo o sea Alfa ahora mismo no está en la plaza de RD totalmente puesto sus ojos están fuera de la plaza de RD y creo que es lo más conveniente también no despreocupar la plaza pero mirando y con miras a poder captar público internacional ejemplo Chile ya fue recuerde que el Alfa estaba en Chile el otro día en Colombia y esto es haciendo medios cantando en Viña del Mar fue invitado por Bad Bunny pero fue en el mismo Chile y esto lo pone a la luz con los medios y fanáticos de otros países y de otros géneros que se puede decir que ahora mismo el Alfa es el que está llevando el Dembo a otras aguas el mismo caso también de Lírico pero de manera grande con colaboraciones abiertas de otro tipo el Alfa el Jefe entonces llega un punto que la carrera de un artista debe tomar otro giro o sea no seguir ya con el tiradera de canciones porque el mismo dice no le ha llegado no es que no le ha funcionado le están llegando mejores los cheques los días 20 como él dice en la canción yo sé que muchos fanáticos esto quizás y hablándoles sinceramente no lo no lo entiendan o no lo vean bien porque están acostumbrados a escuchar mucha mucha música del Alfa por ejemplo la más reciente fue el pomposo así él que no es de es de Yomel porque si nos vamos atrás la colaboración que él tiró solo más reciente fue Tecno Bow y han pasado unos días después de Tecno Bow el remix de Pajamaica con Farruko ya está anunciado My Tower acá en entrevista hace unos minutos nos dio la exclusiva de que sale en la canción Pajamaica Remix yo le hice la propuesta Alfa de que Lápiz salga en la canción también y en el momento de la unión el mismo mayor debió el mismo Alfa mira mayor montate aquí en Pajamaica himno nacional por un año pegado feo si monta al mayor pero con tantos cambios que ha tenido y acuerdos entonces este tipo de colaboraciones lanzarla se llevará un poco más de tiempo y los fanáticos de eso deben entenderlo porque él es un artista que está entendiendo y manejando el negocio de la música ya en RD lo tiene internacional de aquel lado vienen también muchas colaboraciones con artistas de la nueva de PR como un Lunay un Rauw Alejandro y resumenle a esto el concierto que tiene el Alfa en PR que es un reto para él también y para todo el equipo de producción llenar ese concierto o sea que la carrera del Alfa el día de hoy va tomando otro giro favorable un par de llamadas de mis oyentes y gente que sabe de la música que hace mucho mucho también fanático decía no Luis que tira mucha música y independientemente si habían acostumbrado pero esto lo podrían ver favorable otros quizás no estén de acuerdo yo los escucho a ustedes 809 566 1045 buenas tardes vamos allá y cuidado y cuidado saludos para él aquí está déle su opinión de esta nueva metodología del Alfa mire Luini yo le voy a decir algo a usted que pasa cuando un artista llega al nivel ya del Alfa que sale del patio imprimenta con otro género con otro artista internacional y el Alfa que es un muchacho emprendedor inteligente que ha sabido aprovechar cada momento punto a punto tiene que darle otro giro a su carrera para darle el toquecito que le falta para completar y ser internacional ¿me entiendes? gracias ahí está la opinión del público y los seguientes de Mix hello buenas como tú estás bien heavy dame tu opinión mira yo pienso que el Alfa el Alfa se está sabiendo manejar ahí están influyendo mucho los Boris en él ay si si porque los Boris tienen prácticamente estrategia dura mucho para soltar un tema entonces ¿qué pasa? el Alfa se está se está llevando mucho de ello y está haciendo cosas mejores y él todavía está subiendo más si una canción está pegada y tú tiras otra tú sabes que la vas a matar es mejor dejarla que corra un par de días más claro porque es una forma inteligente de él él le ha funcionado eso de tirarla así porque como quiera se pegan porque él alfa y él alfa el jefe como quiera se le pegan sí pero no está mal que la canción dure más y que cuando él tire la otra se pegue también ¿cómo tú estás? estamos bien te habla Jeremy de aquí de Camusá ¿tu opinión Jeremy? te voy a decir algo Rey ¿tú te acuerdas cuando decían que él alfa era un lambón porque se estaba llevando de la gente de aquel lado y los resultados para cuando no son mejores ahí están ahí los números ah entonces eso no es de lambonería pero tú estás de acuerdo en la pregunta que te hago sobre esto de tirar las canciones durante más tiempo ¿qué opinas? claro yo estoy de acuerdo hay beneficio para él gracias hello lo que pasa es que el alfa al saber que tiene ya un alcance internacional ya él tira canciones así para el patio como quien dice ya lo ven como un lo verí o sea la gente lo van a ver como un loco ya al nivel que él está ya hay álbumes y asuntos ya tú sabes internacionales sí sí no y que como dijo el oyente anterior los artistas grandes no tiran una canción mensual tú sabes que no exactamente no pero el alfa con Dios va para arriba y más no está llegando y sobre todo el mismo manejo que está teniendo que le da la entrada a otras aguas como un pana me dijo que un amigo boricua le comentó y le discutía que el alfa era de allá y el pana no espérate alfa es dominicano que hasta lo están confundiendo con los de allá buenas tardes ¿cómo tú estás? bueno estamos bien tranquilo tu opinión mi opinión esto está bien lo que va a hacer el alfa también le está dando grey a los nuevos talentos que puedan tener la percusión aquí en el revés ajá porque si él dura más tiempo para tirar un tema sí los nuevos talentos tienen más oportunidades ok tú dices en el sentido de que si si él no tira los nuevos talentos pueden pegar una canción claro ok mira desde el punto de vista como lo veste oyente y tiene sus razones o sea que felicidades para el alfa el jefe